Ecuador está sumergido en una profunda crisis eléctrica y la ciudadanía soporta cortes de luz de entre 10 y 14 horas diarias. En muchas zonas del país los apagones anulan el servicio de telefonía, privando de la conexión de internet móvil a los ecuatorianos. Por eso hoy en la parte tech de Ecoavisa te contamos cómo administrar tus aplicaciones para que puedas aprovecharlas durante los cortes de luz y de internet. El primer consejo es que liberes la mayor cantidad de espacio posible en tu celular. Elimina fotos repetidas, videos innecesarios, los archivos multimedia y chat de aplicaciones de mensajería como WhatsApp que no necesites. Esto porque para utilizar los servicios offline de las apps tendrás que descargar varias cosas. Con esto en mente si lo que necesitas es revisar o editar algún texto, presentación u hoja de cálculo de último minuto y no tienes luz, la mejor opción es descargarte las aplicaciones de Microsoft, Word, PowerPoint y Excel. Si quieres movilizarte en la ciudad, la aplicación de Google Maps también funciona sin internet. Podrás descargar rutas específicas. Sin embargo, deberás ser muy cuidadoso con las direcciones, debido a que si te equivocas la app no podrá recalcular el trayecto. Otro consejo útil es que durante las pocas horas que tienes luz y conexión a Wi-Fi, aproveches a descargarte contenidos en plataformas de streaming, porque la mayoría cuenta con la opción de ver tus películas y series offline. Hablamos de apps como Netflix, Disney Plus y Max. Y si eres amante de la lectura, tu Kindle es la solución perfecta para seguir leyendo en la oscuridad. Con su pantalla de tinta electrónica e iluminación integrada, puedes disfrutar de tus libros favoritos sin necesidad de electricidad. Ahora ya sabes qué hacer porque... ¡Gracias!